Continuemos hablando de buenas noticias locales, esta vez del fútbol y del fútbol de salón, que en torneos regionales y locales alcanzaron buenos resultados y cerraron con éxito su 2021. En este cierre de año, Sonzón consiguió destacados resultados en las modalidades de fútbol y fútbol de salón a nivel regional y local. El más reciente título en fútbol lo consiguió en el torneo campesino del Oriente Antioqueño disputado la semana anterior. Allí Camilo Zapata, con siete goles, fue el goleador y la valla menos vencida fue para Diego Alzate de Sonzón. Mientras que en este mismo certamen, pero en fútbol de salón, alcanzó el subcampeonato. A nivel local se cerró con éxito el primer torneo mirador del arma Barrio Tapete, en donde participaron 14 equipos. La final la disputaron Camisamas vs. Llanadas, llevándose el campeonato el equipo de Camisamas. El tercer y cuarto puesto lo disputaron Tapete vs. Aguardienteros, quedando tercero Tapete. La valla menos vencida fue para Camisamas. El goleador fue Sneider García de Llanadas y Juan Aldana de Camisamas. De otro lado, días atrás, finalizó la segunda copa La Fe San José, donde participaron 17 equipos, entre ellos cuatro femeninos. En esta rama quedó campeón Unitex Goals, subcampeón Pandemaniáticas. Tercer puesto a la capilla. La valla menos vencida fue para Unitex Goals y la goleadora fue Mayerly García de este equipo. En masculino, el equipo campeón fue Los Cholos, subcampeón Piratas, tercero La Onda, la valla menos vencida para Piratas y el goleador Milton Orozco de Los Cholos. Gracias. Gracias.